Hoy presentamos, El Príncipe Adam y Punto. Por favor, noble y poderoso Esqueletor, te lo suplico, no me eches de la montaña serpiente, ¿sí? ¡Silencio! ¡Tonto de capiote! ¡Ya me tienes harto con tus torpezas y tus tonterías! ¡No quiero volver a verte! ¡Zape! ¡Desmanécete! Oye, dime qué fue lo que hizo el hombre bestia. Nada, Esqueletor ha sido tantas veces derrotado por He-Man que se está vengando en el pobre caradioso mal encarado. Debes agradecer que no te haya escogido a ti. ¡Estás acabado, hombre bestia! ¡No te ríes! ¡Finalmente tu asiento en la mesa de consejo! ¡Ahora vete! ¡Lárgate! ¡Que no vuelvo a ver tu espantosa y horrible cara! ¡Está bien! ¡Me iré! ¡Pero volveré! ¡No me digas! ¡Así que volverás! ¡Claro que sí! Y entonces voy a mostrarte el verdadero poder del hombre bestia. ¡Aún no! ¡Aún no sabes de lo que soy capaz! ¡Ajá! 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 hará sólo este viaje bueno sólo yo lo acompañaré y su guerrero más grande y poderoso bueno sólo espero que me escoja como su guardia puede ser de mucha utilidad no poniéndote en nuestro camino pero si no les causaré problemas porco se ha quedado atrapado ahí dentro tu voz me es negativa no puedo reconocer que eres un intruso y creo que necesitamos ayuda por el poder de grayskull y yo tengo el poder qué está sucediendo aquí tóncan tenemos algunos problemas con la patra señoría pero kim man ya se está encargando de eso a para que yo soy jean mal es esa todas tus funciones inmediatamente Tu voz es positiva. Confirmado, eres He-Man. Se dan todas mis funciones. Última parada. ¡Todos afuera! ¡Esto es una injusticia! ¡Ahora me ponen a reparar este aparato del demonio! ¿Dijiste que querías ayudar? Pues ya lo estás haciendo. Sí, pero no me gusta hacer estos trabajos. He-Man, vi cómo rescataste a Orko. Fuiste muy valiente. Gracias, Majestad. Solo me alegro de que no se haya lastimado. Le has hecho muchos favores a Eternia, jovencito. Estamos orgullosos de que estés de nuestro lado. Gracias, Majestad. ¿Así que aún crees que serás la escolta de Su Majestad? Claro, ¿por qué no? Bueno, muchas veces no se muestra complacido contigo. Tú sabes que como Adam, a veces actúo como un tonto, pero eso es para mantener mi secreto a salvo. Además, jamás he hecho algo que en verdad avergüenza a mi padre. Espero que él esté de acuerdo con eso. Adam, Duncan, los he llamado para decirles que he escogido a la que será mi escolta de honor. El joven que he seleccionado se ha ganado mi admiración y la de mi pueblo, y en muchas ocasiones se trata de He-Man. ¿He-Man? Duncan, en el pasado has logrado comunicarte con He-Man. ¿Podrás hacerlo ahora? Por supuesto, Majestad. Pero, padre, yo pensé que tú y yo podríamos hacer ese viaje juntos. ¿Lo creíste, Adam? Pero si jamás has moscado interés en los asuntos de Estado. Lo siento, hijo. Por desgracia, en este viaje necesito de alguien con mayor experiencia y de más confiabilidad. Entiendo. Pareces tener problemas. ¿Puedo ayudarte? Durante mucho tiempo he tenido el poder de He-Man, pero para poder conservar ese poder en secreto, he tenido que fingir que soy descuidado e irresponsable. No sabes cómo me gustaría quitarme ese disfraz y hacer que mi padre se enorgullezca de mí. Entiendo perfectamente tu sentir, Adam. Pero tú debes reconocer la responsabilidad que conlleva tu poder. Si Skeletor o cualquier otro de los enemigos de He-Man supiera tu secreto, jamás descansaría hasta destruirte junto con aquellos a quien amas. No puedo poner en peligro a mi familia. Pero no podré hacer que mi padre me respete sin decirle cuál es mi secreto. Lo único que sé es que debes hacer lo que consideres correcto, Adam. Pero ten cuidado. ¿Ah, sí? ¿Que después de tantos años de leales y buenos servicios? ¿Qué lector me ha dado un puntapié donde más me duele? ¿Quién se ha creído para tratarme de esa manera? ¿Aún soy el hombre bestia, verdad? ¡Yo soy el amo de los animales! ¿Ah, verdad? ¡Oye tú, el que está en aquella rama! Bájame un poco de fruta, pero que sea rápido. Tengo que aceptarlo. Sin el poder de la montaña serpiente respaldándome, estoy perdido. ¡No! ¿Pero qué fue eso? Aún pienso que He-Man podría haber sido una buena elección. Pero padre, si algún día voy a ser rey, tengo que aprender cómo se gobierna al pueblo. No quiero que olvides que este viaje es muy importante, Adam. No tenemos tiempo para tus actitudes pusilánimes. Sí, lo sé, padre. Puedes contar conmigo. Pero sí es el rey, y no viene acompañado de guardias. Si pudiera capturarlo, Skeletor me volvería a aceptar en su pandilla. ¡Rápido, bestias salvajes! ¡Tenemos pendiente un trabajo! ¿Cuál es nuestra primera parada, Duncan? La ciudad de Dristos, Majestad. Estaremos allí en unas horas. Está al otro lado de la campiña. Bestias de las sombras. Nos han cortado la energía del generador. Estamos indefensos y sin ninguna fuerza de tracción. Descuida, padre. Yo me encargaré de esto. Adam, espera. Vuelve acá. Este rayo congelante los calmará. ¡Ay, pero miren nada más esto! Si es, nada menos que el cobarde del príncipe Adam. ¿Ya cómo sabe quién es el cobarde? Sí, cómo no. Déjanos seguir, hombre bestia, o pagarás cara tu osatía. Déjalo ir. Si quieres volver a ver a tu padre libre, tendrás que traer esta misma noche todo el oro que hay en el palacio a la montaña serpiente. Haz lo que te digo, príncipe Adam. El rey jamás dejará los calabozos de Skeletor. ¡Véntenme! ¡Padre! Y no se te vaya a ocurrir seguirnos, ¿eh? Muy pronto estaremos lejos de ellos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pase usted por aquí, majestad. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Demonio maldito! Jamás podrá salirte con la tuya. ¡Ah, no! ¿Y quién va a detenerme? ¿Su hijo, el cobarde príncipe Adam? Cuando él se presente aquí esta noche, voy a atraparlo junto con su oro. No te atrevas a tocar un solo cabello de mi hijo. Bueno, hay que darse prisa. Tiene una importante cita con Skeletor. ¡Ah, deténganse ahí! Baja esa arma, tonto. ¿Qué no ves que soy yo? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Ah, pues le traigo un pequeño obsequio a Skeletor. Es el rey Randor. Muy bien hecho, hombre bestia. Con esto de seguro que Skeletor te volverá a recibir. Oye, y a propósito, ¿dónde se encuentra Skeletor, eh? Está en una misión de destrucción en el espacio. Se llevó a todos con él. Yo me quedé como único guardián. Bueno, ¿qué te parece si encerramos a nuestro invitado especial y celebramos mi triunfal regreso, eh? Buena idea. Buena idea. ¿Te encuentras bien? Yo estoy bien, pero el rey... Lo sé, fue hecho prisionero por el hombre bestia. ¿Por qué no te convertiste en He-Man, Adam? Quise mostrarle a mi padre que yo también podía ser héroe, pero fallé. Escucha, hijo. A ti se te otorgó el poder de He-Man por una razón. Para ayudar a los demás. Pero nadie ha dicho que no puedas usar ese poder para que seas feliz. Ahora lo comprendo. Y también sé qué debo hacer. ¡Por el poder de Greyskull! ¡Ya tengo el poder! Quédate aquí y haz que vuelva a funcionar el transporte. Creo que esta es una misión que He-Man pueda hacer solo. Por el hombre bestia y por las naves de los guerreros de Skeletor. Y este bocado será por mí mismo. Pues la verdad es que yo no sé cómo has vuelto considerando la forma en que te trató. ¿Estás bromeando? Ese costal de huesos no puede hacer nada sin mi cerebro de chorlelito. ¡No! 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 No. No escuchaste un ruido, hombre bestia. Es solo tu imaginación. Ya deja de preocuparte. Rey Randor, ¿te encuentras ahí? Me parece que no He-Man, aquí estoy He-Man, Sorceress me escuchó Si tenemos suerte, lo sacaré de aquí Antes de que los otros villanos moradores de este lugar vuelvan Oh no, la alarma La alarma del prisionero Es el rey, se está escapando Los robots especiales de Skeletor lo traerán Reimers e intrusos, no tienen escapatoria Será mejor que deje que me encargue de esto, Alteza ¿Qué? ¿Y perderme de una buena pelea? Jamás se lo he comentado a mi hijo o a Duncan Pero en mi juventud fui bastante rudo ¿No se sorprendería a Adam si me viera en este momento? Oh sí, por supuesto No había peleado así ni en mi juventud Me da gusto saber que aún tengo un buen gancho izquierdo ¿No habrá lastimado a mi hijo el hombre bestia? No, él está bien Quiero mucho a ese muchacho A veces soy duro con él Pero espero que comprenda que lo hago porque me interesa Para un padre hay ocasiones en que es muy difícil decirle a un hijo cuánto se le quiere A veces también para Adam es difícil hacerlo, aunque lo quiera mucho Vámonos, señor No irás a ninguna parte, tonto No permitiré que eches a perder mi victoria, Gilman Cuidado Me parece que esto no ha sido suficiente para ti Les hemos dado una buena lección Vámonos, Alteza Adam estará feliz de volver a verlo Bueno, hombre bestia, lo has vuelto a hacer Esqueletor no estará contento cuando se entere de esto Esqueletor ¿Tú crees que a mí me importa lo que ese cara huesuda pueda pensar de mí? Es un arrogante emperador fracasado Si no vuelvo a ver su horroroso rostro otra vez No creas que va a importarme gran cosa ¡Ay! Claramente te dije que no quería volverte a ver en mis dominios Oye, esqueletor Yo podría explicarte todo Si me das oportunidad, claro está Claro que te la daré Cuando hayas limpiado todo esto ¿Y tú qué me ves? Ponte a trabajar también Espero que estés satisfecho, pedazo de tonto Ahora ambos estamos en dificultades No lo sé, pero a pesar de todo creo que es agradable volver a casa Veo que Attack Track está como nuevo Como estaba antes de toparnos con las bestias de las sombras Y usted está como si nada después de haberse enfrentado al hombre bestia Podrías aprender muchas cosas de He-Man, Adam Creo que ya las he aprendido, papá No entiendo, ¿de qué estás hablando? Yo, de nada, padre ¿Acaso parezco ser alguien que discute con una persona que tiene un buen gancho izquierdo? No, creo que no ¿Por qué dijiste eso? Parece como si... No, no, pero no puede ser, no La historia de hoy trató sobre el amor Pero uno de una clase muy especial El amor que un padre siente por su hijo Y les apuesto a que es el afecto más grande que existe Casi nada en el mundo puede hacer que cambie Tal vez como el padre de Adam Sus papás encuentren algo difícil decirles Te quiero Pero aunque no lo hagan Deben estar seguros de su amor Además déjenme preguntarles algo ¿Cuándo fue la última vez que ustedes le dijeron a su papá Te quiero? ¡Gracias! ¡Gracias!